Miñapa, por primera vez un joven talento colombiano logra llegar a la publicación más prestigiosa del mundo del entretenimiento y del cine. Se trata de la revista norteamericana Variety, sin duda la más destacada publicación mundial del show business. Y les hablo del joven colombiano Emiliano Granada, quien se graduó de la Escuela de Cine de Madrid y se especializó en dirección de cine y televisión en el prestigioso Instituto Medfilm School de Berlín, y quien ahora forma parte del selecto grupo de comentaristas y críticos de la revista Variety. Emiliano en sus publicaciones ha anticipado varios de los estrenos de las principales productoras a nivel mundial. En su última publicación anticipó uno de los secretos mejor guardados de Movistar TV, el próximo estreno de una serie sobre el grupo musical chileno Los Prisioneros. Y yo estoy absolutamente feliz con sus triunfos en Europa. ¿Saben por qué estoy tan dichosa, tan realizada, tan orgullosa? Porque Emiliano es mi hijo, es mi hijo adorado. Gracias. 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 Gracias.